Saludamos a Eduardo Andrés Rojas Álvarez, él es asesor jurídico de las organizaciones indígenas con quien vamos a dialogar sobre la minería ilegal en la provincia de Napo específicamente. ¿Cómo está Eduardo? Muy buenos días. Buenos días, un gusto poder saludarles a través de este prestigioso medio de comunicación, saludar a todos sus seguidores y radioescuchas a fin de mandarles un saludo cordial desde la provincia de Napo, la Amazonía Ecuatoriana. Eduardo, en estos últimos días hemos visto la creciente amenaza derivada por la actividad minera en muchas zonas del país, principalmente en la provincia del Napo. Pero usted como asesor jurídico, cuéntenos cuál es la realidad que viven actualmente en estas poblaciones en donde se dedica activamente a esta realidad nacional. Bueno, lastimosamente tenemos que comentar de que Napo vive una explotación minera desde hace 30 años atrás. Sin embargo, a partir del año 2020 en adelante, se ha intensificado esto. Lo que sí tenemos que ser enfáticos en manifestar es de que Napo tiene una realidad minera ilegal. Es decir, en Napo no existen actividades mineras legales y esto producto de que el Estado no ha logrado controlar las actividades que se desarrollan. Actualmente existen 36 frentes mineros, más de 300 máquinas que se encuentran operando día con día y esto nosotros de cierta forma sí nos llama la atención porque parece existir una complicidad del Estado porque es una especie de llave abierta que existe con las nuevas actividades mineras. Y sin embargo, Napo, por el INE, viene a ser considerado como la provincia más pobre del país. Esto nos llama fuertemente la atención porque no solo estamos hablando de contaminación ambiental, sino estamos hablando de la vulneración de los derechos más fundamentales de cada uno de los ciudadanos que vivimos en la provincia de Napo. Es decir, no se garantiza el derecho a la salud, no se garantiza el derecho a la vida, no se está garantizando el derecho a acceder a un ecosistema equilibrado y a vivir en equilibrio con la naturaleza. Usted manifiesta de que no existen actividades mineras legales en este sector del país, en la provincia de Napo específicamente, pero asimismo los colectivos y líderes de la provincia manifiestan que esta actividad minera registrada, de ahí parte la minería ilegal que muchas veces son de las concesiones mineras que sí están legalizadas. ¿Ustedes tienen cómo demostrar o confirmar realmente esta información, Eduardo? Sí, por supuesto. A ver, hay que hacer una precisión. El hecho de que existan concesiones mineras otorgadas no significa que estén autorizadas para poder explorar y explotar oro. Y de hecho es así. A partir del año 2008 se han otorgado más de 146 concesiones mineras, alrededor de 30 mil hectáreas concesionadas en toda la provincia de Napo. Sin embargo, no se han respetado ni la consulta previa libre informada ni la consulta ambiental. Desde ahí partimos para ya deslegitimar todas las concesiones que se han otorgado. Sin embargo, el artículo 26 de la ley de minería establece que para que un operador minero o un concesionario minero pueda explorar y explotar oro tiene que cumplir con los requisitos de, por ejemplo, la licencia ambiental y el certificado de no afectación a recursos hídricos. Estos recursos previos no cuentan con el ministerio o las concesionarias no cuentan con estos recursos administrativos o autorizaciones. Y de cierta forma nosotros podemos manifestar que esto se trata de minería ilegal justamente por no complementar los permisos administrativos para poder explorar y explotar oro. En Napo existe una sola empresa que cumple estos requisitos y de cierta forma nosotros manifestamos también por una sentencia en vía constitucional de que se demostró de que se entregó irregularmente. Por lo tanto, está actualmente en manos de Fiscalía para que se sancione esta irregularidad que incluso habla de un tráfico de influencias y de un fraude procesal de parte de los funcionarios del Ministerio del Ambiente. Eduardo, usted menciona que solo hay una sola empresa en la provincia del Napo que sí está cumpliendo con las licencias ambientales. ¿Y una de cuántas que no lo están haciendo y que realmente son ilegales y que, como usted dice, el Estado no está haciendo nada? Justamente, como digo, de 146 concesiones, una no. Una apenas ha adquirido la licencia ambiental y la justicia constitucional ha dicho que puede ser de forma fraudulenta. Entonces, ahí es donde nos llama a nosotros la atención. Esto hemos manifestado a cada uno de los niveles de gobierno y no desde ahora, desde el 2017 en adelante hemos manifestado justamente de que se encuentran operando de forma fraudulenta, de forma ilegítima y que el Estado debe empezar a controlar. Hagamos un paréntesis y comparemos con lo que está sucediendo en Cotopaxi. Así es. Está tratando de imponer un proceso de consulta que se lo pueda hacer de una forma administrativa y respetando los procedimientos legales conforme lo ha establecido no solo la Constitución, sino la Corte Constitucional y demás convenios internacionales. Sin embargo, la fuerza pública está tratando de imponer este proceso de socialización y consulta en la provincia de Cotopaxi. Y la fuerza pública viene a ser una suerte de seguridad privada hacia una empresa minera. En la provincia de Napo sucede todo lo contrario. Pese a estar en un estado de excepción, no existe la presencia de la fuerza pública para controlar las actividades mineras ilegales y es una especie de llave abierta en donde se llevan los recursos naturales. Y la provincia de Napo sigue sumergida en la pobreza y pobreza extrema. Ahora, Eduardo, de estas 146 empresas de minería ilegal que están en la provincia de Napo, ¿ustedes han cuantificado los daños ambientales y principalmente los daños en la salud de todos quienes habitan en este sector del Ecuador? Sí, lastimosamente la Universidad Regional Amazónica Ikean recientemente presentó un estudio técnico, un estudio científico, en donde ha demostrado que producto de la contaminación de metales pesados que están asociados a actividades mineras, se ha manifestado o se ha documentado de que existe presencia de metales pesados en las personas. Y esto es lógico, ¿por qué? En Napo no existe en las comunidades de pueblos y nacionalidades indígenas servicios básicos como agua potable, lo cual estamos conscientes de que quienes habitan en el margen derecho y margen izquierdo de los principales ríos de la provincia consumen directamente el agua y esta agua ya está contaminada. Por ejemplo, la Universidad Ikean ha manifestado que el río Napo presenta más de 500 niveles por encima del límite permisible de presencia de metales pesados, esto es cadmio, plomo, mercurio, uranio, entre otros metales que se encuentran ya en el río. Y esto, por la cadena que significa, para darle a entender a la ciudadanía, lo consumen los peces, los peces los consumen la ciudadanía y esto ya viene a tener presencia, por ejemplo, de enfermedades catastróficas tipo cáncer. Asimismo, estos ríos están utilizados para poder hacer el riego de los embrios, los embrios después tienen presencia de metales pesados que se distribuyen en la localidad y esto ha significado incluso el incremento de 10 años atrás, el incremento de enfermedades catastróficas tipo cáncer. Esto actualmente, incluso la Asamblea Nacional ha pedido un reporte para que el Ministerio de Salud documente cuál es el efecto que ha manifestado en la población el tener el contacto y presencia de metales pesados en los afluentes hídricos. Es que toda actividad minera o extractiva de petróleo siempre trae consecuencias, no solamente para los habitantes, sino también para el hábitat de tantos animales, especies, que muchos están incluso en peligro de extinción. Pero, ¿ustedes han podido identificar cuántas zonas en sí se han visto afectadas por estas 146 empresas que están dentro de la provincia del Napo? Sí, la extensión territorial respecto de pasivos ambientales, estamos hablando de alrededor de 7,500 hectáreas que se encuentran actualmente en calidad de pasivos ambientales. Estas están ubicadas, por ejemplo, en los cantones Carlos Julia Rosemena Tola, en los cantones Tena y en el cantón El Chaco. En el cantón El Chaco existe, entre el límite de la provincia de Napo y el límite de la provincia de Orellana, el río Puní. Y aquí, más o menos, existe una intervención de mil hectáreas que se encuentran intervenidas o que se encuentran deterioradas. Allá ya hubo una intervención, un operativo militar, incluso se explotaron ciertas excavadoras alrededor de 36. Sin embargo, continúa la actividad minera porque el día de hoy realizan un operativo, incautan maquinaria y el día siguiente nuevamente se ingresan los mineros ilegales. Y aquí vale preguntarse, por ejemplo, habíamos manifestado de que hay 36 frentes mineros a lo largo de la provincia de Napo, alrededor de 300 maquinarias y necesitan alrededor de 20 mil galones de combustible tipo diésel para garantizar la operatividad de estas maquinarias. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cómo pasa este combustible para poder garantizar la operatividad de estas maquinarias? Y ahí es donde nosotros manifestamos de que el Estado no tiene el control del territorio y que incluso se ve la presencia de grupos armados dentro de las comunidades, de pueblos y nacionalidades indígenas, amedrentando los territorios, permitiendo las actividades mineras ilegales. ¿Ustedes lo que quieren evitar es de que suceda lo que pasó en el 2022 con la catástrofe de Yusupi, en el 2022, en el que varias, cerca de 148 máquinas aproximadamente, destruyeron a todo el hábitat de la provincia de Napo, Eduardo? Por supuesto, recordar que alrededor de cuatro meses llevó a cabo una devastación brutal. Nosotros lo llamamos del mayor biocidio en la historia de la provincia de Napo, en donde se incautaron 148 excavadoras que hasta el día de hoy permanecen en los patios de retención de la policía judicial y no se ha levantado ningún tipo de indicio para poder realizar formulación de cargo. Y aquí llamamos la atención a la fiscalía porque estamos a la espera de que se sanciona a los responsables. Sin embargo, de esto aprendió los mineros ilegales y no el Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Porque los mineros ilegales ya no se desarrollan o no se ubican dentro de un solo sector, lo cual les facilitaba poder ser controlados. Ahora están distribuidos a lo largo de la provincia de Napo, insisto, contaminando, vulnerando los derechos humanos, vulnerando los derechos de la naturaleza, robándose los recursos del Estado de forma diaria. Y ahí nosotros exigimos la presencia del Ministerio del Ambiente, de la Agencia de Regulación y Control, del Ministerio de Minas, de la misma fuerza pública, porque es hora de que Napo empiece a tener la atención que merece a fin de garantizar que los recursos se queden en la provincia, se redistribuya la riqueza en la provincia, pero sobre todo se garantice los derechos de la naturaleza y los derechos de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y fíjese que este gobierno se contradice porque celebran de que la Asamblea Nacional finalmente aprobó con 83 votos la Ley para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y el Fomento del Empleo. ¿Y qué más que el turismo vaya de la mano con la parte ambiental precisamente para fomentar el turismo en las zonas como las de ustedes, en Napo, en donde hay tantas comunidades indígenas ancestrales y también por el hábitat de tantos animales, Eduardo? Por supuesto, Napo ha sido declarado como una de las localidades con mayor biodiversidad en el mundo y esto, de cierta forma, nos ha beneficiado históricamente para ser un destino turístico natural. Y aquí vale la pena precisar de que la ciudadanía conozca de que en Napo el tipo de minería que se realiza es el tipo de minería aluvial. Es decir, las excavadoras, a un imaginario de 20, 30 máquinas, se meten en el lecho del río y ahí realizan una excavación a fin de poder llegar a la veta de oro y poder explotar el mineral aurífero. Y esto, lógicamente, contamina no solo el río, no solo la deforestación del bosque, no solo la permanencia de las especies de flor y fauna, sino que termina incluso perjudicando el ambiente y el paisajismo. Esto no beneficia en nada al sector turístico y, de hecho, ya existe un pronunciamiento de parte del Ministerio de Turismo en la provincia de Napo, que, lógicamente, las actividades mineras están contraponiéndose a la actividad turística. Por ejemplo, en el río Hatunyaku, que actualmente se ubica dentro de las 7.125 hectáreas que el Ministerio del Ambiente concesionó a la empresa minera china Terrae Resource, se desarrollaban deportes turísticos como el kayak, como el canopy, perdón, como el kayak y como el rafting. Sin embargo, hoy por hoy, incluso quienes se dedican a realizar este tipo de deportes son atacados por la presencia de mineros ilegales con la finalidad de poder continuar con su actividad turística. Y esto a nosotros nos llama la atención porque no se está haciendo nada de parte de las autoridades de control. Primero, para garantizar la seguridad de los turistas. Y segundo, para garantizar que no existan actividades mineras ilegales. Eduardo, queremos comprometerlo más adelante para que nos mantenga el tanto. ¿Cómo van ustedes con esta lucha? Y no sé si a la final ustedes se van a unir con los habitantes de Cotopaxi, a propósito que ellos también están tratando de llegar ante las autoridades para frenar en lo posible la extracción minera. Claro que sí, esta es una lucha de todas y todos. No importa el territorio donde se esté realizando la vulneración de derechos humanos y de la naturaleza, vamos a apoyar. De hecho, la delegación de Napo se está trasladando a la ciudad de Quito con la finalidad de unirse al Movimiento Antiminero Nacional junto con la CONAIE con la finalidad de poder dar a conocer el rechazo a las actividades mineras ilegales, pero sobre todo el rechazo a una consulta impuesta con la violencia. Nosotros no podemos permitir esa situación en nuestro cuadro. Gracias a Eduardo Andrés Rojas Álvarez, quien es asesor jurídico de organizaciones indígenas de la provincia del Napo.